¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch ¿Vale? Estaremos de 7 a 9 hora española Ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal Así que no olvidéis pasaros por aquí Y nada, a disfrutar de un stream más Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a un streamcillo nuevo ¿Cómo vais? ¿Este es por acá o qué? Hola Kani, ¿cómo vas? En el evento semanal ya subiste a Blade a 4 estrellas Pues os lo puedo decir ahora mismo Déjame un segundo que vaya gastando la energía en las incursiones y lo vemos Yo juraría que no, que me falta todavía un poquitín Pero debo decir, hostias, debo deciros algo muy feo No he utilizado hoy a los inmortales en guerra Tengo que usarlos ahora Había hecho dos ataques O sea, comprado dos ataques Tengo que hacer el tercero Para que veáis como estoy yo en guerra de perdidísimo Y eso que está jugando la guerra hace un rato Pues tengo que echar el tercer ataque con los inmortales Aunque sea tirarlos a la basura Creo que no los tengo en defensa Espero, espero no tenerlos en defensa Si no sería una de esta bastante, bastante gorda Pero bueno, ahora os lo digo Porque en principio son bastantes puntos Si vea que no los tengo espectaculares Tengo un para 18 Y luego el zombie Iron Man Pues muy bajo Creo que era 14 o algo así Pero sí, 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 sí Tengo que tirar un ataquecillo más Así que vamos a comprarlo Uf, tengo justísimo, justísimo Vale, no habrá algo para aquí Vale, probablemente no sea malgastarlo A ver, lo puedo tirar algún Mephisto O algo así, ya está, ¿no? Sala 3 Aquí dices A ver, lo puedo tirar este Mephisto Sí, venga Vamos a buscar los inmortales Pam, pam, pam ¿Qué podemos colocar? Algo más, yo que sé Pongo, da igual Si lo que ponga va a morir Pongo Ternos y ya está, ¿sabes? Si es por tirar un ataque más Y ya está Hostia, pues menos Mike me lo ha recordado Muchas gracias, tío Por decirmelo armando Porque, uf Se me había olvidado total y absolutamente Una locura Voy a meterle el auto Y que esto, pues, dure lo que dure Hostia, que rápido el zombie Fíjate tú que ha pegado y todo Oye, a lo mejor podría haber rascado algo en alguna otra sala ¿Eh? Empieres a ver La putada es que Contra la mente Colmena Es casi lo peor que puede haber puesto ¿No? Los inmortales Porque en el momento que me maten al zombie 20 veces Se van a acelerar Y ganar energía infinita, ¿no? Pero bueno Resucita y vuelven a matármelo Y vuelven a ganar Oye, de hecho Ha muerto El zombie Iron Man Y no lo ha resucitado Gela Ah, caral, porque está Mephisto Pues estáis igual, ¿eh? Es lo peor Abisos pide Si necesidad en ataques Go tiras hasta Mephisto One shot Eh... En Crisol Bueno, no sé Hostia, me mata a uno, tío Ya algo es algo Mira, hemos quitado a Carnage Ese combate ya está hechísimo Mucha fuerza de animo a todos los valencianos Y además comunidades afectadas Correcto Sí, estoy totalmente de acuerdo con Raúl, tío Ha habido un temporal aquí Gordísimo Que parecía el apocalipsis Parecía el fin del mundo Que se ha llevado coches Pueblos Gente Entonces mucho ánimo A todos los que sean de la comunidad valenciana, tío Y... Y bueno Ojalá nos pille de cerca Simplemente eso Y esperemos que no pille nadie más Porque hoy quiero que el temporal Iba hacia arriba A la zona de Barcelona Zona de Extremadura Pues bueno Esperemos que... Aquí la verdad es que estuvo lloviendo muchísimo ayer Pero lloviendo en plan normal O sea, yo por mi zona No he visto absolutamente nada Todo normalidad Hoy he bajado a Madrid Capital Y... Como siempre Pero... Pero sí que es verdad que eso Que... Que en Valencia y tal Lo ha pasado bastante mal, eh Jodido Algunas partes de Castilla Creo que también ha pillado muy fuerte Así que nada Mucho ánimo, tío Y... Esperemos que se recupere la cosa Lo antes posible Y con el mínimo número De gente fallecida Todo eso es importantísimo ¡Ojo! Cuatro ya, chavales Venga Vamos que tenemos ya Una novena parte De la Bruja Escarlata Esto dentro A este ritmo En 18 días La tengo Ah, que el evento Solo dura 7 Vaya Vaya, 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 vaya ¿Habrá Britania hoy? ¡Ojo! Ojísimo Que hay Britania Pues mira Vamos a por el 70 fragmentos De Britania ya Muy bien Me estoy quedando ya sin caramelos Me estoy quedando ya sin caramelitos ¿Cuántos días le queda a la tienda? Ah, 19 días La ampliaron Vale, está bien eso Sí, sí La han alargado 12 días más Me parecen muchos, ¿no? Yo habría dado 2-3 días más, tío 2-3 días más Habría dado a la tienda Extra, ¿no? Aparte de lo normal Porque si quedas tantos caramelos Yo al menos ya gano menos Porque en mi alianza Ya no hacen las donaciones Entiendo que la gente Se ha quedado sin los Sin los cacharros, ¿no? Se habrá quedado sin los Los créditos Plateados A mí me quedan ¿Cuántos? 14K todavía Voy a hacerlo 14 días más Entonces Estoy a 30, estoy a 30 Sí, ha habido bastante suerte Ya en los últimos días Pero es que Puedo asegurar que salió Los primeros 7 días 10 días De que salió el Capitán Britannia No lo vi Vi 0 de Capitán Britannia Lo estoy viendo los últimos días Desde el fin de semana Yo creo que a lo mejor Han subido el drop Quiero pensar eso O que mi suerte Se ha reiniciado Vale He cogido todas las cosas De la web A ver, déjame un segundo Que lo compruebe Diría que sí Pero Quiero comprobarlo A ver No voy a gastar más caramelos Porque Por si al salir a Britannia Más días Sí tendré que farmear Aquí el tema de Blade Probablemente ¿Es esta campaña? No, no Esto también tengo que farmearlo Lo estaba dejando Por si luego Hacía algún par de intentos Pero bueno No Por acá Me falta este No, pero aquí Bueno Si queda el de Blade Si queda la campaña de Blade La que tiene que farmear Parece que no Pero todo suma ¿Y por qué me sigue saliendo el resto? Si no te doy energía ¿Tengo que reclamar algo? ¿O se ha bugueado? Al hombre No lo he desbloqueado Ah, porque puedo jugar esto Campaña y no la he jugado Es que tampoco me va la vida La verdad Me queda un mes Para jugarla Si ya lo dejamos para mañana Y otros días que tenga tiempo Porque esto es dedicarle tiempo A jugar en En auto Vamos a gastar la energía Eso es lo principal Voy a ir a la web A reclamar Que energía no tenía ya Pero El de gastar caramelos Si que ha gastado ya Más de la mitad De los pedidos Y tengo 5 más de Blade En la web Porque he hecho He cogido los ítems De la web Vale Listo Pues lo he dicho Vamos a mirar Ahora que hemos hecho El ataque en guerra El eventillo Que es este Trincamos 15 más Puede que si tenga ya Blade A 4 estrellas Correcto Justo Con los 5 de la web He visto los 15 Llego justo a las 4 estrellas Y me faltarán Los 25 Yo creo que a los 25 Si que llegaré A los 40 Yo diría que no Así que bueno Me lo voy a tomar Con calma Y ya iremos llegando No se porque Está un poco bugue De esto Como que se va A donde no hay Voy a quitar la música De en medio Porque está Molestándome Ahí Listo Hay que ser Para personas como yo Que tenemos solo 30 fragmentos De capitán Eso es mala suerte Iván Yo estuve así Los primeros 10 días Con 0 Y el fin de semana El fin de semana Ha pasado Creo que fue el viernes O el sábado Me salió 3 veces Dos normal Y una reiniciando Así que es pura suerte Hoy me ha salido Creo No, hoy por la mañana Me ha salido Suri Y ahora me ha salido Este señor Y luego por la noche Dentro de 2-3 horas Volveré a mirar Estoy mirando Todos los reinicios Pero Bueno, esto No sé para qué cojo estos Cuando ahora mismo Voy a gastar energía Y me van a dar más ¿Y qué es esta marca? Ah, esto Tengo que jugar esto De los zombies Bueno, si no lo hago Eso recordármelo Lo en la web Creo que si lo he cogido Lo en la votación Que no se olvide Lo en la votación Que es todos los días Y son 50 de energía Vale, si Si lo he cogido En 21 minutos Puedo volver a votar Así que bueno Lo dejo ahí abierto Para luego Que para hoy Yo pensé que no hacía Vivo por las lluvias No, a mí no me ha pillado Las lluvias De hecho El temporal Pasó por Madrid ayer Y al menos No pasó tan fuerte Por mi zona Llovió bastante Todo el día Pero sin más Aquí no hubo destrozos Y se agradece Coño Que se me podría haber inundado El parking El sótano El trastero Toda la historia ¿Sabes? Habría sido una Una liada gorda Pero gracias Al menos por mi zona No ha pasado nada El temporal No ha pillado igual ¿Has visto que la primera Estral va a ser la anciana? No No la he visto ¿Es datamines de hoy o qué? Porque fíjate Que he estado mirando Hoy las datamines Y no he visto eso A ver Eche un vistacillo Si hay cositas nuevas Ojo Justo eso El primero Next character Ancient one Ofertas de Ares Ok Las telas rojas De Ancient one Su orbe por núcleos A su caca orbe Que tendrá obviamente Doctor Strange Y Moondragon A patadas O sea Que aún siguen Con la mierda De los caca orbes De ser que les funciona Si lo siguen vendiendo Es porque le sigue funcionando Y ya está Un poco más Y que parece que a las ofertas De la Ancient one Va a estar La primera habilidad Despertada Del Shadow King Bueno Un poco parecido Comisión con Logan La verdad Sorpresa Para nadie Voy a tirar primero El equipo místico Así de gratis Y después Juramento Juramento Juramentosa ¿Dónde estás? Más que nada Por utilizar Los personajes ¿Sabes? Entonces lo más probable Es que salga Legendario Como último De su equipo Sí Probablemente Huele a eso Porque más que nada Porque si no Se habrían dicho Algo del evento El evento Yo entiendo que sí Que será después del equipo Pero claro Es que el equipo Van a ser dos personajes O sea Va a ser rápido Va a ser esta semana La Ancient One Y Esta semana La siguiente semana Y la Siguiente será Emma Frost Tienen que tirar La de Mephisto Por lo menos Soy gilipollas Mephisto tiene dos turnos Vale Hay un montón de habilidades Despertar Con este nuevo equipo astral Sí Probablemente Las ven Sean todas de pago Muy probablemente Hostia Estoy jodido Me han enchufado A lo mejor Tenía que haber Bueno Tenía que haber pegado Con Mephisto Seguro Pero Hay alguien más rápido Que este equipo Porque están todos heridos Y no los he utilizado En esta incursión Hoy termine Mi primer Global De la D7 Vamos a por el segundo Grande Que en Hard Y Arde Toca lo chungo Toma pastillitas No te deprimas Porque viene Lo duro Vale Viene lo duro Y se puede pasar mal Vale Pero ánimo Y seguro Que consigues pasarlo Con toda tu cordura Intacta Vale Hay que ser tan No sé Que me ha pegado Sí Por barras de velocidad Creo que va a próxima Así que me salgo ya El proceso es abier El proceso es abier En teoría Aunque da bastante Porque Lo explica ayer En la web Salen cuatro personajes En la X esa Olman Logan arriba A la derecha Odín Abajo el Shao King Y queda un hueco Con lo cual Te hay que daría Un legendario Personaje de dimensión oscura Antes De Xavier Eso es lo que yo entiendo ¿Cómo se utilizarán? Si tienes que tener Los cinco Los cuatro No tengo ni idea No sabemos Si solo lore O realmente Harán falta Y habrá que utilizarlos ¿De dónde nos sirve Si las estrellas rojas Vale la pena Gastar creces oscuras Y comprar sus estrellas O me espero A que las regalen Regalártela No te las van a regalar Si a poco Que las metan Un pase de batalla Y eso Es raro Es raro que lo hagan Lo hicieron con el zombie Juggernaut Pero Con el Juggernaut No Lo hicieron con el zombie Iron Man Y ahora lo han hecho Con el Juggernaut En la nueva campaña No es normal Que regalen Personajes de Créditos oscuros Nos dan para mí La prioridad Ahora mismo Por ejemplo Es el Super Skrull Yo creo que va por delante O esperar a que metan Seguramente la prioridad Sea esperar al Shadow King Y comprarle la cuarta O la quinta La que no consigamos En el evento Y luego Posteriormente Pues los Diamantes para Logan Y rojas Conmigo para el Skrull Bueno hay que verlo ¿Ya ganando zombie Debe estar a punto De ser farmeable? Si Yo Mi idea es que sea Justo después del evento Muy probablemente Estén esperando a que termine El evento de los zombies Y lo hagan farmeable En algún lado Puede que esperen A que salga Battle World Dentro de una semana O dos Y Y lo metan ahí En la tienda de Battle World Con dos cojones Para mí lo que me hubiera sentido Y siempre lo he dicho Es que los personajes Estén en la tienda De su modo de juego Si es un equipo de guerra Que estén en la tienda de guerra Y si es un equipo De incursiones A la tienda de incursiones No entiendo lo de separarlos En diferentes tiendas Que no tienen nada que ver Con el modo de juego Para el que vale el personaje ¿Acuántas estrellas pelear en los equipos? No se sabe nada Juanma Porque primero me dijeron Las datamines Que iba a ser Un desbloqueo De seis estrellas Ahora han dicho que no No sabemos nada El que ya que lo sabe Está mintiendo O está buscando clics Como pasó con Boylon Cuando dijo que eran las seis Es de lo poco Que no se puede hacer caso En las datamines El requisito de estrellas De las cosas Otras cosas Me puedo fiar más De las datamines Pero cuando dicen No sé quién se desbloquea Tal número de estrellas Es que cambian mucho Es que ha pasado Pasó con Odin Pasó con Fenix Pasó con Con Shadow King Con los legendarios Pasan muy habitualmente Pero yo creo también Porque no está claro No está definido ¿Sabes? Cuando se encuentra la datamine No lo saben ni siquiera Los de Los de Scoply Lo que van a hacer al final Espero que en su evento Den alguna estrella roja En el evento De De Britania Puede ser Yo desde luego No compraría antes Del evento No compraría ninguna estrella roja De Britania Antes del evento Porque puede Como digo Que la regalen No está asegurado Pero lo han hecho alguna vez Yo eso por ejemplo Ahora Podría comprar Diamantes de Strange y de Moon Dragon Me han salido los dos En la tienda Pero pasa la tontería Porque a veces De los personajes Antiguos de Rework Si que es verdad Que dan diamantes No pasa siempre Pero Pero hay veces que pasa De hecho con Ultimus Iban a hacerlo Dar los diamantes Pero al final Recularon porque Porque algunos les dijeron Es que mucha gente Que ha pagado Los créditos oscuros Para Ultimus Se iban a rabiar Dije hostia Que putada Me diría Que puta madre Que yo no comprar Ni las estrellas rojas Pero Eso Entonces bueno En sus eventos Suelen hacerlo Con algún personaje antiguo Entonces puede que den Diamantes de Strange O de O de la otra O de Moon Dragon Puede Puede que no Y no den Y a lo mejor Dan de un personaje nuevo A lo mejor No gané ninguno Pero bueno Por Por esperar Unas semanas No pasa nada Yo por ejemplo Ahora ya que ha terminado Todo el tema De De Por ejemplo De Orkis Ahora yo si le compro Diamantes Al científica suprema Porque ahora ya veo Que no me van a dar más Porque ya ha pasado Los eventos Y toda la historia Ahí Tiene que haber pegado De igual Porque este era Incursor Pero a este juego De cartas de Pokémon Yo llevo un vicio grave Y no No volví No tengo tiempo Para eso Por desgracia Yo para otros juegos No tengo ya mucho tiempo O sea Yo con haceros directos O sea Tú piensas que las dos horas Al día que yo le dedico A los directos Son dos horas Que no le dedico A A jugar a otros juegos A probar historias No tengo más tiempo Es que Yo me tiro 12 horas Al día fuera de casa Y Luego después Cuando estoy aquí Pues estoy grabando Muchos vídeos Editando Probando cosas Con el curro nuevo No puedo Cuando te trabaje Ahí me ahorraré Un par de horas Diariamente Bueno Un par de días a la semana Pues ahí sí que Podría hacer Este tipo de cosas Sí Ultimus Le he comprado Creo que ha sido Dos diamantes O los tres No sé si le compré Ya los tres Es que sale muy barato Qué poca energía tengo Ah Es que he tirado antes He estado probando Los nodos místicos Y me he conseguido Hacer los tres nodos místicos Antes Con Con la juramento chiquidina Oye Juramento A esta categoría que tengo yo Catorce Quince Que le he metido Hostia Ya funciona Es flipante Lo tocho Que son los personajes nuevos O sea Ha habido un par de días Que han estado a punto De matármela Pero Hostias Reparte Tengo ganas de subirla La verdad Tengo que grabar Este equipo Y editarlo Yo tengo tres diamantes En científica Y en un tiempo Le pillaré a Moon Knight Y a Agatha Claro Por lo mismo Espérate a que terminen Los eventos De los Knight Stalkers Si nos dan algo Nos dan algo Y si no Pues ya podemos comprar Diamantes A Agatha Y a Moon Knight Yo los he visto por ahí Y me he visto tentado Pero es que he dicho Hostia Es que Me va a tocar mucho los cojones Si me los gasto Y luego Los regalan Entonces prefiero esperarme No pasa nada Ya funcionan bien Simplemente es potenciarlos Más adelante Un poquito de limpia Buena Tiramos esto El puto duende Tiene que bajar Justo ahora Tío Que te lanzo El buffo Putada El puto duende Me está jodiendo la vida Parece que no Pero me está jodiendo vivo ¿Y ese era el centinela bueno? No, no Más vale que no Puff Me ha resultado Esta de milagro Lo único que si hago así Se va a suicidar ¿No? Si Y esta básica Joder Encaiga con rebote Que toca pelotas Bueno, por lo menos Ataco a uno ¡Buah! Me la ha reventado una hostia Me va a quedar chica Resucitada Uff Vale Te van a aniquilar Nienrod Amiguete Ah bueno Por lo menos Le he convertido Los 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 contraataques A la gente esta Vale, vale No está nada mal Está bien usado Nuestrauma Vale, vale Nos hemos repuesto Bien Nos hemos repuesto Muy bien Vamos a ir con el duende Buah, que limpia Esta tía Es flipante Es flipante La limpia Que hace Va a estirar básicas Y cosas normales Porque ya se van a morir Ya solo queda aquí Nemesis y el lagarto Que puedan hacer algo Va a ser la autobásica Lagarto Y listo Ay Cuando salga legendario No crees que regalen Alguna roja de Britán En algún ranking O algo No, no lo creo Porque la gente Las pagó Y entonces Las cosas que son De pago solo O créditos oscuros Digamos que las ballenas Se pueden enfadar Si luego lo das gratis A los pocos meses De eso ya están cabreados Con que haya un evento Porque pensaban Que iba a ser como El zombie Britania Y que al menos Durante un año No iba a salir nada Y que ahora salga un evento O le puedas desbloquearlo Free to play Les ha jodido mucho Y se han quejado Y se han quejado En el sentido De que cuando saquéis El próximo personaje Estilo Britania No lo voy a comprar Porque luego A los meses Lo vais a regalar Entonces Es poco probable Que den muchas más cosas Más allá de Britania Que ya han prometido Que no van a dar Pero a lo mejor Estas rojas No te las dan Puede que a lo mejor Dentro de un año O de seis meses A partir de ahora Puede ser Vamos a abrir Algunos orbes Por terminar El tema de incursiones Y pasamos A lo bueno Tengo un orbe De Manzin Podría tener otro Si hubiera hecho Lo de Incursión Este orbe No da energía Si de verdad Esto si dan energía Este bien Se ponen Nueva energía ¿No? Trece Energías Está muy bien El de Blade Cinco más Son dieciocho de energía Que con lo que tenía Me da para hacer Dos nodos más Podría dejárselo A alguien Y hacerlo automático Pero me da cosita Tengo confianza cero En los que quedan por jugar Es que lo mismo Llegan y continúan A partir de aquí Me joden vivo Bueno tengo Pegasus Y no para rematar A unas malas Lo probamos A ver si funciona Automático Ah debería funcionar Tengo unos buenos orquis Falta esta tía Subirla un poco más Pero La semana que viene Es el evento de juramento ¿No? Evento de juramento ¿De dónde se acaba eso Roy Costa? No has estado aquí En los últimos meses No hay evento De juramento De hecho Tenemos evento de Blade Igual que tuvimos evento De Del centinela Hay un evento Cuando salen los equipos Un evento por equipo En este caso Ha sido personajes Tramantos de Blade Si dentro de un par de mes De un mes o dos Quieren dar fragmentos De juramento Como hicieron por ejemplo Con Con Ninrod Pues puede que lo hagan Pero A priori no De centinela Omega Dieron Y de Ninrod También De centinela Omega Dieron en el evento Mensual Y de Ninrod Han dado Pues Que ha sido Hace una semana O sea Hace muy poquito O sea No fue Cuando Cuando salió El equipo Y cuando salió El personaje Entonces lo normal Es que Si dan algo De juramento Sea A lo mejor Dentro un par de semanas Como pronto Vamos Que me puede sorprender Pero es que ya Es muy difícil Para decir Si van a hacerlo O no lo van a hacer Siquiera La idea La idea La idea es que Tu tengas Juramento A lo largo De un mes O dos Desde que salió Ya sea por Cacaorbes O ya sea por Lo que vayan dando En Cacaorbes Eventos Un poquito De la web Lo que están dando Ahora Por Siempre Coger las recompensas Diarias Un poquito En el evento Mensual O un evento Random A lo mejor Te ponen 20 Juramento Esta semana Y otros 20 De la siguiente Si, si es horrible Ahora No, a mi tampoco Me gusta A ver este Debería poder Ganarlo simulado Verdad Ayer lo jugué Y era super fácil El primero De biológicos Era el segundo El que era un poco Más complicado Vale, si Bien El segundo ya No tengo energía El segundo ya Tendré que tirar De Del super scroll Vamos a gastar También la de ISO 8 Que si no se me acumula Lo que me ha parecido Cagada Es el tema este De las cifras Que sacaron Para Orkis Yo al menos He gastado Super pocas Las gastaré Todas antes De que acabe El evento Esa parte Me tengo que acordar Que era En Aquí Te voy a acordar De guardarlas Ganarlas De plata De hecho Esta podía jugarla Ahora Nos queda por ganar Las recompensas De primera vez De Nimrod Creo que vieron Por un fallo suyo No, fue evento Fue evento Un evento Que daban Pues como este evento De Blade Daban 100 faramentos De Nimrod Yo gasté En el Centinela Por los diamantes De Nimrod Si, si Yo también lo hice Porque el Centinela Tenía 4 estrellas Y Y gracias a eso Conseguí los 2 diamantes De Nimrod Bueno Esto es bueno El auto Es una gameplay Súper complicada Yo pasa que ahora Tengo casi 12.000 núcleos Tío Y no sé a quién Tirarle Si a Emma O a O a la antigua Tío Ya es 1200 De energía guardada Si es que yo A lo mejor también Debería empezar A guardar De energía Es que el problema ¿Sabes cuál? Es que Mira Me dan lo mismo Si no llego a 3 estrellas En alguno de los personajes No puedo conseguir más De lo que tengo Y como ya conseguí 2 con el Centinela Salvo que el Centinela Llega a 3 Que no sé cuánto Me queda para el Centinela 3 Joder Me he pasado Buah Me quedan como 80 fragmentos Olvídate A ver Si va que tenemos un pase ahora Si me comprara el pase Podría llegar Podría llegar Podría llegar Y en Las de oro Que las de oro Es las de todo el equipo Hay que gastarlas aquí Podría farmear esto Y serían 6 millones de oro Oro El oro es el mismo En todas Pero bueno Esto ya depende De que llegara El Centinela Omega 4 Y ya la de 5 Es imposible La de 5 En 5 días Ya se va a ir esto Esto me tengo que acordar De no perderlas Y gastarlas A lo mejor debería hacerlo ya ¿No? Total Que diferencia hay Ganar este ISO 8 Me puedo dejar una Por si acaso Para hacer estas recompensas De primera vez Y para no perder Los millones De oro Sí, también la gané También tengo Dos diamantes Para NINROD Venga Vamos a gastarnos 3 Una Y una Y son 6 millones de oro Tío Me dejo una Para Para si llego Por si acaso llego Me toca mucho De Centinela Omega Y llego Y de Por las mismas Me voy a esperar Un poco En las de plata Si por lo que sea Consigo El Centinela En 5 días Subirlo a 5 estrellas Pues Intento Farmear Los 3 Llamantes De NINROD Si no Me lo fundiré Porque esta No tanto Oro Si me sacaría Un par de millones más Un par de millones más Me podría sacar Y luego equipo Catalizadores Y material de origen Más claro Que el 21.000 De evento de guerra Con hacer Si de ataques En cada una Basta ¿Verdad? Sí Correcto Aunque mi recomendación Siempre es Que vayáis más fuerte En las guerras Que le metáis 10-12 ataques Y os olvidéis Y os podáis fumar En la guerra Si no te gusta jugar Las guerras Hazlo de esa manera ¡Hostia! ¡Kanek en BP! Chavales ¿Qué locura ha sido esta? Pues es que soy El dios de la guerra Incluso cuando perdemos ¡Madre mía! Ya habéis visto La gran guerra Que he jugado Que he llegado Y he dicho ¡Hostia! Que he olvidado Jugar con los inmortales Vamos a tirarlos Contra un Mephisto Locura absoluta Vamos a sacar la foto ¿No? Vale Pues Listo Es un poquito más de oro ¿No? Para A la saca Vale, 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 vale Vale, vale ¿Qué me queda aquí? Vengamos a trincar todo Y nos vamos a hacer Bueno Me voy a dar más sorbes De Blade Pero ya no vamos a jugar Más incursos Yo creo Que ya está bien Ya estamos Todo cogido Que nos tiramos Todo el día Recogiendo Recompensas Tío Esto lo podían simplificar Y hubiera un botón De recoger todas De todos los hitos A la vez Hoy hay Crisol Hoy hay Crisol Sí No obstante Vamos a jugar Primero Las La dimensión oscura ¿Vale? O sea Es una ligera Preferencia mía Pero sabéis Que últimamente Son Intentos bastante cortitos La dimensión oscura ¿Vale? Ese será el intento Número 6 De este segundo nodo De héroes globales Vamos para allá Como llegan a la Britania Yo tengo 50 Pues yo tenía 60 Y justo ahora Carlius Hemos mirado la tienda Y estaba ahí esperándonos Así que tengo ya 70 Faltan 30 30 para desbloquearlo Vale Seguimos con las mismas Tenemos que intentar matar Esto es un Daken ¿No? Sí Un Daken Matamos a todos Los Panda Pools Dead Pools Y tal Fue un buen try Pasa que ahora No sé si puedo Centrarme lo suficiente En Logan Para poder matarle Sin que me joda Patabaco ¿Podré matarle? A lo mejor Si tuviera el stun De Nightcrawler Es posible Ay Le he metido el bloqueo De curación Eso es God Guau No lo tengo Por uno Qué putada Pero creo que Estaba cayendo Como muy fácil ¿No? Voy a reiniciar Ay no puedo reiniciarle La barra de velocidad Se me ha olvidado Va pues muerto Toma por culo Logan Muérete ya Vale Vamos a ir a por A por el Sentinel Sí, sí, sí Sé que baja más Panda Pools Y a lo mejor Debería matar a Deadpool Y a Daken Pero creo que es tontería Creo que es mejor Ahora mismo guardar habilidades Bueno Daken a lo mejor Es peligroso A que lo veo Mete muchas cosas Mete muchos golpes Sí Me puedo hacer polvo Guau No me mates a Uf Me va a sobrevivir Mi amigo Buah Y luego Isaías Ha escondido Daken Como una ratilla Si me sobrevive Hampin Vamos a hacer algo Que está claro que no Porque tiene 5 hemorragias Si hubiera tenido esto Me ha faltado Una energía en todo Putada gorda No Hampin se murió Le dio un parraje Vamos a continuar Con el trade Porque es bueno ya Le mataba a Logan Le hace todo el daño Que pueda El stun Lo considero Innecesario En este caso Voy a seguir con el Voy a bloquear a Daken Que antes me ha hecho Mucho pupa Mucha, mucha, mucha Pupa Y me comienza a rebotar Ahí entre la gente Y me puede hacer polvo De un par de contraataques Más Lo mismo me lo cargo A él y a Death Y a todos los demás Por eso quería Centrarme en el centinela Ya está bajando Bastante bien De caer un 30% De vida Que por Dios No baje la siguiente oleada Solo pido eso Vean si ese ataque No quería que me hiciera Al grupito de abajo Porque me hace polvo Todavía está Jodido Es que no le quito más Que la barrera Venga Ese turno No me la va a liar Voy a cargarme a esta tía Más que nada Por Que no me haga nada No No me jodas Ahí Daken Tienes que hacer eso Quiero hacer Cada dos turnos O como Voy a tomar por culo Se muere Suri Seguro 100% Oh Se lo caga esto Oh grande Scarlet Witch Vale Venga 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 Últimos 7 enemigos Dos Pandapools Y un Kang O sea Los Pandapools Vamos a dejarle A este al menos Una alteración Bajo el último centinela Creo que es el último centinela Y los eternos Con 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 Goar Esto es putada gorda Muy probablemente Me destrocen ahora Me van a tirar cooldowns Todos Y me van a destrozar Debería centrarme En Gore Probablemente en Gore y Kang Gore y Kang Quitarlos de la ecuación Los eternos Me van a destrozar Este turno Pero Pero ya está Luego centrarme En Icarus Por ejemplo Y reventarlo Y me pueden joder Los Pandapools Y el otro Pero bueno Un try o dos Más Así que voy a irme A por Por el amigo Gore Y listo Sin gastar demasiadas habilidades Vamos a ir un poco A Basics Es que es muy tentador Tirar ahora esta Es muy tentador Pero el problema Es que ya estamos Es que me van a tirar Todos los ultis ahora Y voy a palmarla Pero es tentador Ahora tirar Este ulti Porque les mete Ralentizaciones Y toda la historia Aunque luego Este tío vais a pelear Aunque podría Estunearla Con Con ese tío Nada Pero creo que es mejor Intentar hacerlo Con el máximo Número de cooldowns En el siguiente try Porque ya con esto Se va a cargar a Suri La Bruja Escarlata Probablemente Bueno A lo mejor Llega a su turno Le quitamos hasta las cargas Vamos bajando un poquito Este se va a poner provocación Y se acabó el try Se acabó el try Porque se pone en provocación Es que además Lo tiran cada dos por tres A puta habilidad Ahí en Icarus Bien Malgastada La putada es que Xerxin No ha tirado su dispel Eso me puede joder De cara al empiece El siguiente try Pero bueno Yo creo que estoy contento Con el try ¿Sabes cómo viene El evento de Britannia? ¿Cuántos fragmentos Podríamos conseguir? No tengo ni idea Entiendo que el desbloqueo 100 fragmentos Sería lo normal Pero no tengo ni idea Eso no viene en las datamines Eso hasta que No lo veamos en el blog No lo sabremos Y estamos a miércoles Difícil que veamos el blog hoy El blog A lo mejor un jueves Se podría ver Pero Miércoles creo que no Voy a mirar de todas maneras Si lo tengo No 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 está todavía en el blog Nada pero Entre lo que estoy sacando En la tienda de caramelos Chicos Y el evento Lo vais a sacar todos Muy probablemente ¿Vale? Los que no lo tengáis ya Lo vais a sacar durante el evento Porque O sea Mínimo 50 fragmentos Nos van a dar ¿Sabes? Y los otros 50 Los habréis sacado ya en la tienda ¿A tu opinión va a ser Si el siguiente try O los pandas Entran con provocación? No El panda no entra con provocación El panda no Lo único que va a entrar Con provocación Va a ser el minion Del centinela Ese si va a entrar con provocación Y me joderá un poco Pero Si lo que más me va a joder Es Kang Kang va a salir de especial O de ulti Gor va a estar Hacendome la mierda Esa que te cae encima Y te bloquea O quitándome las cargas Bueno las cargas Lo he gastado ahora ¿Y quién más quedaba por ahí? Dos panda pool Dos panda pool Centinela Los eternos Los eternos Si Yo creo que si me daría tiempo A meterle un stun a Cersei Ah si le meto un stun a Cersei Me la intento cargar Ya que estoy Pero Con Quicksilver Intentar meterle Alteración A los pandas Y con el caballero negro Quizás Intentar Bloquear Al centinela Para que no me haga La El nuque Se que invoca mil bichos Y te destruye a alguien Tengo todavía Creo Ay No sé si tengo el bloqueo De Shuri Creo que lo he gastado Antes de acabar La tienda de caramellos Me ha salido dos veces Es decir que si el evento No lo sacan Para desbloquearlo No lo saco Yo creo que si lo sacarán Es que Si lo Si lo quieren hacer Bien lo harán Si no Nos queda una miseria Pues no Pero tiene que lo meterán Ya en Orbe Si en la tienda De Ultimus Debería ser lo normal Es que ya Ha llovido mucho Tienen que hacer farmeables A los Illuminati Ya Yo creo que van a hacer El evento Del Capitán Britannia Y lo harán farmeable Poco después Probablemente Capitán Brexit ¿Es de los personajes Con estas nuevos O es de los últimos De los antiguos? Es de los últimos De los antiguos El último equipo De hecho Son un poco mejores Que el resto de antiguos Pero obviamente Son en cuanto a stats Muy inferiores Con respecto a A los nuevos De ahora O sea Le hay otro strange Y se los come a todos Venga Dimensión oscura Ya está hecha Vamos a ver El Crystal Thin Que os dije yo Nos toca contra Iceman Nos toca hoy Contra Iceman El tío de ciento y pico millones Que nos va a meter Todo Todo Por el ojo del castillo Y bueno Tenemos unos defensores Con la científica En la uno Illuminati en la dos Mephisto Con aniquiladores En la tres Extremos en la cuatro Las pierdes Sociedad Con caballero negro En la cinco Y Eternos Weaver Sasquatch En la seis A la Eternos Weaver Sasquatch Yo creo Que la voy a meter New Warriors Me da a mi Aquí probablemente Los insuperiores Aquí probablemente Los Illuminati No es que los Illuminati Con caballero negro A lo mejor ya no A lo mejor los Illuminati Los tengo que tirar Contra los propios Illuminati Metiéndole un Algo Un apocalipsis Un super scroll Un algo 20 Tenemos que tirar Dos sacrificios a Mephisto Eso seguro Sicarios en la cinco Podría ser Sicarios en la cinco Pasa que es un poco risky Contra el caballero negro Porque como me mata Al Pandapool Y a Deathpool Con el ulti Pues No vuelven Y es una putada Y eso ya es Se pierde Porque además Como Logan llega Le quita las cargas El cabrón Es como que Le llega el turno instantáneo Y te tira el ulti Y te hace dos ataques seguidos Llega Pierde las cargas Se tira el especial Ya tiene salvaguardia Y provocación Que es un coñazo Y a nada que le llegue El siguiente turno Te mete el ulti Y te mata dos tíos Es una putada El caballero negro así Sinceramente Perciero no tirar a Logan Porque Porque prefiero Los contraataques Tío A que gane los turnos Y me reviente Tiraría que sea Logan En otro sitio Bueno Voy a tirar la predicción Y me vais diciendo Mientras tanto Que tiramos a cada sala De momento Llegamos dos días seguidos Que votáis casi todos al no Y ganan el sí Yo se lo digo ahí Y han sido combates jodidos Como este Que este es un tío De cuantos millones 105, 107, 108 107 millones Tiene el colega Odín Odín que me tirará A mi Mefisto Ya hemos visto Que eso tampoco es una garantía Porque el tío de ayer El chef drum este También tenía a Odín Y falló contra mi Mefisto Es lo que día a veces Con los ballenos Que tienen cosas Pero les faltan las manos Esperemos A ver Este tío ganó dos días seguidos También yo Entonces Entiendo que tiene un poquito Más de manos que el anterior Pero tampoco sé cuántas Porque es un tío Que está 20 millones Por encima mío En mi misma liga Con lo cual A priori No jugará tan bien Pero al final La diferencia de equipos También marca un poco La diferencia Aunque no estoy viendo Nada aquí Que sea una locura Bueno Mucha gente A Catología 19 Es cierto Que parece que se la regalan Todos los extremos Eternos A Catología 19 Las Piedra Sociedad Menos Señor Aniquiladores Los Illuminati Si que vale que no los he invertido tanto Tres diamantes De Jampin Chaval Ese Jampin Es una puta roca ¿Alguien sabe cuál es el counter Despide Sociedad Para la sala 3 La de incursiones Tirar un equipo de incursiones Mejor En principio Tirarle Pues por ejemplo Los Night Stalkers Orkies Creo que son equipos Que son superiores Simplemente por stats Puros y duros Si no estás seguro Siempre le puedes meter Un Super Skrull Un Logan Algo Pero en principio Counter Counter Los 6 superiores A mi me gustan Pero si verá que La sala de incursiones No los he probado De hecho la sala de incursiones Que es la 2 No Es la 3 ¿No? Y ha metido aquí Mephisto con Aniquiladores Se la ha pelado Totalmente Meter un equipo de incursiones Este tío ha cambiado Este tío no ha cambiado Las salas Porque la de X-Men Sin límites Y ha dejado Los X-Men Sin límites A la izquierda Este tío no ha cambiado Las salas De la temporada anterior Ya te lo digo yo Bueno Si suenan Dos atacantes A lo mejor No sé No sé No sé Alpha Flight En la 3 Alpha Flight En la 3 Lo jugamos Un día Contra ¿Qué fue? Contra un Super Skrull Con Bifrost En la sala 3 Y La Alpha Flight Se los merendaron No llegaron ni a jugar Jugó un turno el Skrull Y fueron arrasados Pero No sé ¿Va al ataque? Sí Obviamente aquí no está el Skrull No está Apocalipsis No está Logan Y no está Odín Obviamente va al tío Va al ataque Pero Es un tío que va al ataque Pero si os fijáis En sus puntuaciones No ha sacado 50.000 puntos Ningún día Entonces Alguna estampadilla Tiene Bueno Lo mismo hoy Es el día que tiene El One Shot También puede ser Yo es que soy más De poner en ataque Que en defensa Le he puesto a Mephisto Porque Sinceramente No se juega con Mephisto Todavía Y entonces Le he puesto en defensa Para obligar a la gente A gastar cosas De hecho Este tío Tío Odín Este tío me puede Wansotear a Mephisto Si quiere O si lo sabe jugar bien También el tío Un Mephisto grande Y yo tengo un Mephisto pequeñito ¿Cómo van las apuestas? 5 y 5 Estoy votando muy pocos Últimamente Voy a dejar de hacer apuestas Chicos No puede ser que estéis 40 aquí Uy Esto no Esto Voy a quitarlo Lo he metido por error Ya está Vale Que No podéis estar aquí 40 y votar 10 personas Y es a la mierda Para los 6 superiores Les voy a tirar Los New Warriors Con 2 cojones Con 2 cojones Les voy a tirar Los New Warriors Me la voy a pelar O sea que están muy tochos Pero bueno Voy a tirar Los New Warriors Ahí Aquí probablemente Camarilla No Aquí va a haber que hacer Dos Dos sacrificios Probablemente haría Los dos sacrificios Y tiraría Defensores secretos Siempre pierdes Entonces votar No Aquí como digo Superiores Aquí probablemente Tire alguna cosilla Con Apocalipsis Creo que aquí A lo mejor Tenemos que tirar La camarilla Con el Skrull O algo así Sala de Villanos Yo creo que es Donde mejor va a ir Con bajadas de defensa Y tal Va a ser un poco Coñazo ese Jampin Pero no hay un Capitán Britania Camarilla Y Logan Para la 5 No tío La 5 no es para tanto De hecho Porque tengo a la 4 Si no les tiraría Los 6 superiores Los 6 superiores Se comen esto Probablemente Bueno El caballero negro Es que dificulta siempre En la 2 Puedes tirar Mirror Ya Pero El problema es El Mirror Si no lo he jugado Y es muy random Tira la moneda al aire Puede tirar un Mirror Metiéndole por ejemplo Un pelín de velocidad Metiéndole un Un Kang Un Emma Frost Para que Miss Illuminati Vayan antes que los suyos Entonces que Missouri Que Missouri bloquea Su Jampin Que Yo que sé Bueno A su Missouri No puede hacerla nada Algo así No pero si bloquea Mi Missouri No pasa nada Porque Acordas de que Missouri Incluso Con bloqueo de habilidades Puede bloquear Con su básica O sea Eso no es el problema El problema es que Me bloquea mi Jampin Ese es el problema Si Entonces Si meto algo de velocidad Podría funcionar En la Entonces yo creo que Me voy a tirar los Illuminati Probablemente A la sala A la sala 6 Puede ser Que le tiro Illuminati Yo creo que si Si Persilas Sé que van a ser jodidos Por eso le voy a tirar Una camarilla Con un super scroll Le voy a tirar Prácticamente Mi mejor equipo Y aquí Tengo que tirar Apocalipsis Apocalipsis Con algo Podría ser Con Logan Y con Alguna cosilla Más suelta Ya está Yo creo que si Venga Pues vamos a ir así Me preocupa un pelín El tema De los New Warriors Con Esta tipa Claro Los New Warriors Van antes Pero si me lo ralentiza La Científica Suprema Lo mismo no Y tienen mucho poder estos Pero bueno Voy a Intentar confiar Esto ya me lo he hecho Otras veces La única variable Diferente es la Científica Suprema Pero metía trauma Fuera incursiones Creo que no O sea Me lo podréis pelear Con Wempool A lo mejor Lo único que es La variable De las La variable De las ralentizaciones Que puede variarme El orden De prioridad De los turnos Y tal Realizaría tanto Tu equipo Como el suyo En realidad Es muy cierto Es cierto Es cierto Es cierto También A mi me preocupa Un poco Miss Marvel Voy a tirar aquí Los superiores Que sé que funcionan Esta parte No tengo duda Ninguna No hay ninguno Así como Facilón Que se va a morir fácil Lo más Rogue Es la más pequeña Con lo cual Eso es casi bueno Lo que pasa es que es un combate Que me sé muy bien Tío Pero Es que son todos Categoría 19 Y tal velocidad Contra la espiedad El indio Te destroza A nivel 19 Ya Ya Eso sí Lo sé Es algo Algo veloz Uff Casi Puedo ralentizar Ahí A Rogue Y meterle La bajada De defensa Bueno La bajada De ataque Sería meter Igualmente A Gambito Bloqueamos Ahí Vale Bloqueamos Acá No baja Nadie De 50 Casi lo prefiero Hacemos la invocación O sea Me preocupa un poco Que tenga tanta vida De que Que a lo mejor No los mato Sabes Que no tengo el daño Suficiente Para matarlos rápido Bueno Probablemente Bajan de vida Ahora en cuanto Ataque el El buitre Si dices Ya han bajado Varys a rojo Las evasiones De Nightcrawler No parece Que hayan entrado Pero es que No sé si va a tener Craven El daño suficiente Como para matarlos Dos millones Está bien Buen daño A ver Craven Sorprende Que el lagarto Es cierto Y encima Se le ha ido la provocación A Rove Eso es muy bueno Porque le puedo meter Ataque de ISO 8 Del lagarto No sé yo Si lo va a matar Craven Le queda mucha vida Y algo de barrera Eso no ponía evasiones No Se ha quitado el lagarto Vale 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 Forja muerto Ya está GG GG Matamos a Nightcrawler En cuanto se pueda Y ya está Y damos muerte Perdido No me sirvió Del todo La mente colmena Fue quizás La diferencia De poder Contra que le tiraste La mente colmena Carlius A que Despedida Social De 3 millones Mi mente con Skrull De 2 con 8 Joder Pues no sé ¿Pero tirar Spears Social? ¿Por qué no le tiraste Los insuperiores Por ejemplo Los millones De 2 y medio Se cargan Spears Social De 4 millones No se ha llegado a cargar Aunque Obviamente con bajas Tengo muchas dudas De combate Pero voy a intentar Es que tampoco Tengo más tiempo Hay que intentarlo A lo mejor Tiene que haber metido Alguna cosilla más En lugar de meter A puñal Haber metido otra cosa No sé Vamos a ver Cómo afecta El tema De la Científica Suprema Porque también No hay que pensar Sobre la ralentización La bajada de ataque También puede joderme El daño inicial Por ejemplo De Firestar No Y ves Esto me me ha jodido Porque cambia El orden de prioridad Ahí No sé yo ya Se complica Ay Necesitaba ceguera En Robbie Reyes Cabrones De cada de todos Menos a Robbie Reyes Nada F Se fue Se fue Ya fue el combate Había mucha diferencia De poder En el momento Que no funcionara El combo Yo creo Al final Es que es raro Que fuera Miss Marvel La primera ¿Verdad? Es que Death O sea Wempul No llegó No llegó A atacar Ah Porque Miss Marvel Me quitó barra de velocidad Pero es que Si Miss Marvel No debería haber ido antes ¿No? O sea Debería haber ido Primero Wempul Es que yo Jugaba ese combate Otras veces Y no pasaba esto Bueno Pues habrá que recalcular A lo mejor Funcionan aquí Los New Warriors Puedo probar Pasa que Creo que tendría que quitar ¿Sabes cuál se empezaba Con Salvaguardia? En esta sala Creo que sí ¿Verdad? Sí Pues voy a meter Los New Warriors Pero los voy a meter Con Ares Salvaguardia y la inmunidad Salvaguardia y la inmunidad La salvaguardia La quita Ares Y la inmunidad La convierte Wempul Entonces debería Convertirse en alteración Y que por tanto Sasquatch ya no me jodiera Debería ¿Eh? En mi cabeza Por lo menos funciona así Me sale Wempul Y no me la convierte Me cago en tu puta madre Tío Qué mala suerte El RNG Va a ser un poco putada Lo de esta tía Nada No tiene la pita Que sea la concentración Simplemente RNG Se va a curar Me lo cargo ¡Ay! Que estaba lo de Weaver Hija puta Estaba lo de Weaver Es cierto Que Ares Ares no tiene la precisión Que tiene el resto De los New Warriors Al resto de New Warriors Se la pela Weaver Son inmunes No es que nada Porque Cersei se podía curar O orientar Levantarse Este es menos probable Que lo haga Sí, sí New Warriors Sí, pero Ares No era inmune A lo de Weaver Y falló por eso De hecho Creo que utilizando La otra habilidad Habría sido mejor Porque la otra habilidad De Ares Creo que era inevitable Pero claro Sabía que los Eternos Son medio inmunes A la bloqueo de habilidades Se lo despelean muy fácilmente Entonces no me daba confianza Utilizar Efectivamente Efectivamente era inevitable Tenía que haber utilizado esta Probablemente Porque además yo creo que tenía No, no tenía trauma Lo habría matado igualmente Pero Habría estado bien mejor esa Eso ha sido un fallito Por mi parte ¿Sabes lo que pasa? Que Haya sido mala Mala suerte Porque Si no recuerdo mal Wempul Convierte dos efectos Creo Pero no convierte más Entonces si Sabas cuál tenía muchos efectos positivos Le ha convertido otros Diferentes Que no ha sido la inmunidad ¿Dónde estaba Wempul? Ya Hostia No sé por qué no lo subí Wempulina ¿Dónde estás? Ah Ya me lo ha pasado seguro Comeré tres efectos Pues no Ha sido mala suerte Indirectamente Putada Porque hemos tenido una estampada En la sala uno Y hoy a lo mejor Iba la cosa muy justa Hoy Puede que perdamos Tío De joven Pero bueno Vamos a tirar el equipo que aguante un poco más De gente que no vaya a usar Por ejemplo Podrían Vale Estos Buscar Ojo Renacimiento Renacimiento Yo tengo movido Realmente podría coger Los fuera de tiempo Quitar a este tío Que es el único útil Y meter un random Es un random Más nuevo Mejor De hecho un mundragon Estaría bien A ver Que lo pienso Como random Porque le han hecho el reward Y tendrá un poquito más de poder No Nick Fury Puede ser útil Nick Fury Puede ser útil Para acelerarnos De hecho Ayer Lo utilizamos en un combate Y nos fue muy bien Con Nick Fury Bueno Lo ganamos en el combate No gracias a Nick Fury Pero Hice su papel Que era acelerarnos Entonces De cara por ejemplo A ganar sus Illuminati Y hacer por ejemplo El Mirror Meter a Nick Fury No es mala idea Hay que gastar habilidades Me ha matado por el culo Si al final Me ha matado Gore Flipa Vale Esta también está bien Perderla La putada es no haber perdido Las de Gladiador Ni las de Thanos Pero bueno El siguiente equipo Tendrá que hacerlo Voy a poner Un equipo un poco Igual de que acoso Yo creo Este podría valerme Nick Fury Como digo Nick Fury puede ser útil Es que Subidos sicarios Tú puedes valer Sí Yo estoy fascinado Con Illuminati Con Black Knight De counter Para Orkis En sala 1 Por si alguien Ocupa el santo Buen Buen tip Boom Todos muertos Ajá Os quito vida Joder Es que Gore Salta O sea ¿Sabes cuántas veces Has saltado Gore? Es que salta Prácticamente en cada combate O sea En cada combate Salta una vez El cabrón Al final Es un equipo tocho Este Es que a lo mejor Con defensores secretos No es tan fácil Que tire yo esto A lo mejor Tengo que tirar Es que tirar los Illuminati A lo mejor me parece pasarme Vamos a analizar Los equipos Que me quedan Porque Fenix No resuita Es una invocación Nos quedan estos Aquí tirar el apocalipsis Con cosas Aquí será camarilla Illuminati tiene que ser En la sala 1 O en la sala 3 A ver Tengo que ver Super Skrull El caballero negro Eso podría funcionar Aquí El Skrull y caballero negro Logan También me queda Hay 10 fragmentos De Thanos Por cores Ojo Ahí Buena Ahí Roy Costa Bien Eso hay que trincarlos Vamos para allá Miralos Y gracias a Roy Costa Por recordármelo Venga Pues 10 fragmentos menos Que nos faltan A ver Tiramos la Cang marilla ¿Vale? ¿Qué le podemos añadir? Será mucho Tirar el Super Skrull Gorr No sé si será suficiente Hay que tener el respeto A los Illuminati Ese Han De 3 diamantes Cuidado Gata No No Un tagging con provocación Ya Pero un tagging con provocación Tengo caballero negro No necesitamos El Sasquatch disponible Pues lo metí En algún lado Vamos Tengo un zombie El zombie Es un villano Que es tanque Con provocación ¿Qué me van a enseñar Esas cosas? No Yo creo que no Está en defensa ¿Cómo lo veis así? Hostia Al final Si hubiera el zombie Me va a valer para algo El zombie era rápido Vamos a ver Que tal va La historia La película Así va bien Nos podemos ahorrar El Super Skrull Para tirarlo A una sala Ahí va No Va Kang Primero Ok Mientras ralentizar Por aquí Al amigo Han Pim Ah Son inmunes A la ralentización Ok Pues nada Han Pim Va después Pues nada Ya si queréis ¿Juego mañana o qué? Hostias Como me ha reducido Todo el rollo ¿No? No voy a jugar No voy a jugar No voy a jugar Pues no me voy a poder A ahorrar Yo creo El Super Skrull Chicos De hecho Tengo curiosidad Por ahí Como cojones Paso esto Es que no No he podido salir Ni con Kang Nada No voy a poder tirarlos Ni de coña Tienen demasiado Demasiado potencial Y yo estoy con Tres personajes No Es imposible Joder Joder Que putada Tío Buah Tío Es que no pensaba Que iban a ser tan rápidos Más rápidos Que la camarilla Pues Lo que voy a hacer Es tirar Los míos No hemos tirado Los Illuminati Pues Tiro los míos No se diferencian Tanto en poder No tengo si Han masivo Todavía Pero bueno Y que meto El Super Skrull Surin no deja Ganar más velocidad Ya Debe ser por eso O meto a Kang Para que Bueno claro Si no deja ganar Más velocidad Espera Ya mirame la pasiva De Suri Un segundo Porque quiero ver Si puedo utilizar A Kang O a Emma Los villanos No puedo tener Subida de velocidad Vale Por eso Son tan lentos La camarilla Vale Pero entonces En principio Si yo meto Mis Illuminati Y les meto A Kang O les meto a Emma No debería afectar No debería estar Es mejor Personaje Si meto a Emma, probablemente Emma no llegue ni a jugar Y sea aniquilada Por lo menos que Kang mete una hostia a alguien, tío Sí, es villano, pero me da igual Si yo quiero que esté Kangáis porque mete un 5% de velocidad a todos Con lo cual me aseguro que salgo yo antes Aunque no mete la ralentización, ¿sabes? Puedo bloquear al puto Han Pym, por ejemplo, si no se auto le dice pelea Los míos son más rápidos que los suyos No le he metido a ralentización, pero le he metido de todo, vamos Kanga ha sido aniquilado, bueno, es algo previsible en este caso El bloqueo a... Al Mister Fantástico es un poco más desafortunado, la verdad Pasáis pelea entero, que hijo de puta Me cago en mi calavera, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Es que es un 2 contra 5, es imposible Es más, con este equipo tiene tantas asistencias El número es clave Sí, tengo que meter el Super Scroll Wow, y ya perdemos chicos, hay demasiadas cagadas Pero bueno, es que hay contra gente que es tan tocha Es muy difícil Bueno, esos no, estos no De hecho voy a esconder un poco al Skrull, tío Es muy atacante He visto lo visto, nada me garantiza que no vaya a aniquilarme el Skrull de la misma manera Me interesa además quitarle la barra de velocidad Como si pelea el hijo de puta, eh Qué barbaridad Es una puta máquina Voy a intentar matar a Iron Man No sé si tiene sentido Pero simplemente para que haya un tío menos para hacer asistencias, ¿sabes? Va, no, me dan cura entero Está un mil... Ah, bueno, menos mal que tengo las también yo asistencias Te voy a intentar matarlos, tío Si no puedo matar a Hank Peele primero, tengo que por lo menos intentar Ir quitando gente Para que le sacan menos asistencias Es redundante yo creo Ah, tío, por un milímetro No se ha muerto Vale Te dije ayer un champion a dos diamantes Debe ser un tocahuevos Y lo comprobamos hoy El de hoy es de tres Encima categoría 19 ISO 8 maxeado Muy tocho, eh Es que es un tío que compra ofertas Es que es un tío que me saca 300 fragmentos O sea, yo tengo la sexta roja de Hank Peele Pero no tengo la séptima, tío Si vea la séptima tendría dos diamantes de Hank Peele Y eso es Solo están en 766 mil Se nota ahí que Se nota los 300 mil de diferencia De personajes viejos, tío Vale Nos quedan tres salas todavía Joder, que largo se me está haciendo el crisol de hoy Me cago en Dios Tiro la camarilla aquí Con Apoch Un chotacante a lo mejor La puta es que ese caballero negro Lo mismo me va desmontando a todos los de Todos los de la camarilla Ya, eso estoy pensando Si meter a Logan Quitar a Kang Y meter a Logan ¿Tú crees que sobra Apocalipsis? Y que se lo tiró a la sala 1 Apocalipsis O la sala 3 Así mejor con Kang Entonces a este le vuelvo a poner atacante Vamos a ver Si sobran Mira Ay, soy idiota Tiene que darles puestos a todos los atacantes Está Allman Logan, tío Fallo, fallo por mi parte Hostia Los dineros Como se notan Esa capa Esa capa dorada Huele A dinero Buena hostia de Kang Sí señor Hacía tiempo cuando te metía Esos guayas Antiguamente os acordáis Cuando one soteaba A caballeros negros Ya está Ya está La amenaza Está muerta Y hay que ir a por Penny ¿Me va a dar tiempo? Sí, me va a dar tiempo Vale Ya está No han llegado a jugar GG Vale chicos Guay Este combate bien Sí, sí, sí Muy fácil Pero no sé por qué caballeros negros A veces se acelera Y a veces que no Esa parte no la llego a entender ¿Por qué a veces que sí A veces que no se acelera? Hoy no tenían las cargas Y no se ha acelerado Y no se ha puesto a la salvaguardia Yo son cosas que no entiendo Lo juro Son cosas que lo juro No entiendo Lo de caballeros negros A veces con Logan Y otras veces Diferente Vale ¿Qué me queda? Me queda la mente colmena Me queda el caballero negro Me queda Apocalipsis Omega Gor Defensores Quedan bastantes cosas todavía Entonces ha salido Por la pasiva Iron Patriot Es que otra vez Juraría con la Camarilla También me ha pasado No lo sé Puede ser Hay defensores Normalmente lo tiraría aquí Pero Son aniquiladores muy tochos Si la 3 es chunga Tío Yo creo que es mejor Tirar aquí La mente colmena Casi Por velocidad Caballero negro También va a ser para la 1 Porque aquí Gor me la anula O esta también Me la anula Bueno da igual Si no hay invocaciones La quiero para el daño Esta misma Marvel Me la ha pasado Está a este lado Si Es un mefistófeles Pero esa es la de incursión No lo pasas con la mente Cierto Es la de incursiones ¿Verdad? Claro Claro Aquí la mente colmena Es bastante mejor Dios Toda la razón Si En principio Debería ser mejor El problema es que Me la juego Sacrificio Y hemos tirado dos Sacrificios Schoolmaster Tiene dos fatigas Me preocupa Thanos Ese Thanos De si rojas Me preocupa mucho Pero Ay Tiene que haber metido Apocalipsis Porque el puto Galaderor Tiene Salvaguardia Chavales Y con los Buffs Es que los Nails No están subidos Todavía Vamos a intentar A ver si bajan Tenemos suerte Y bajan Alguno Uh Val Val puede ser Nuestra afortunada Bien Tres muertos Ya está Cuatro Ya está GG Nada No decía Fata Apoc Está claro Si se ha aguantado Como un coloso Pero Se ha quedado El solo Si Muy fácil Aquí Apoc Todavía me he salido Por quitarme Agladiador De en medio Pero Está claro Que no ha hecho falta Al juntarlos Sin meter Tanto daño Masivo De hecho Ha sido La cagada suya El Por ejemplo Meter a Val Es un personaje Más antiguo Y con No tanto Pool De vida Vale Pues queda La última Pues ya A la última Le tiramos Todo lo que nos queda Pam 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 Que no está mal Esa Y La gata Miss Marvel Debería meterla Es que Gor viene muy bien Para quitar las cargas Pero Creo que es mejor Miss Marvel Por quitar la barra De velocidad ¿Alguien sabe si Daken sale de ulti? Creo que sale de especial Juraría que Daken sale De especial Pero como ya subí el mío Ya he podido utilizarlo En alguna guerra En alguna cosa Puta científica suprema Que está ahí Para ralentizarnos Hostia La gente se ha aprendido Es táctica Ya Me cago en 10 Bueno ya está He tocado Apocalipsis Se ha acabado la tontería Listo Bueno chicos Yo no tengo mucha feo De que ganemos ¿Vale? Pero por lo menos Hemos dado la cara Contra un tío Que nos sacaba 20 millones Y yo con eso Yo me voy tranquilo En el crisol Jugarlo y lucharlo Y no darse por vencido Porque el tío Nos saque 20 millones Y un balleno Con trajes dorados Y mierdas La puntuación es malísima Salvo que el tío No nos haya tirado Una sala Hoy probablemente perdamos Pero bueno Ese tío un día Hice un 47.000 O sea Puede que haya pasado lo mismo El tío Dime ataque Bueno Lo normal es que nos ha hecho Un one shot Tiene Odín Tiene Apocalipsis Skrull Logan Todo el ataque Con lo cual No es lo normal Es que habíamos perdido Pero vamos a ver por cuanto Venga Redoble de tambores Iceman Por Dios Queda una hora Para que haga el crisol Vas a jugarlo Bueno Puede que Iceman Se haya rendido Ha dicho Dios Que equipos más poderosos En defensa Tiene Pegasus Y No ya no tengo Pegasus Pero bueno Tengo un Darkhold Dios mío Darkhold Puede ser Eso se haya cagado Bueno pues De hecho voy a quitar Quicksilver Para tener el ataque Y vamos a poner Al poderosísimo Daken Que es una cosa Que siempre he querido Hacer yo Y ya veremos Mañana Si el tío ha jugado No ha jugado Para que no juega Puede ser Tiene una hora Va a jugarlo Y el crisol Mínimo Sistema media Con lo cual No le queda mucho Pero bueno Ya veremos Tampoco tienes Equipos de incursión En la sala De incursión De defensa No Pues Ah te digo Ah pues es cierto Yo no tengo Tampoco Equipos de incursión Tengo a Val Tengo a Val La verdad Pero yo creo Porque las he movido ¿Verdad? Si las he movido También yo Si se me han movido Yo creo Porque si te fijas Esto debería estar ahí Y Esta probablemente Quedaría mejor En la 3 Esta sala Es la de las cegueras Que me da un poco más igual No guardas el equipo De Aken Bien visto Pues listo Vamos a dejarlo así Y ya está Vale chicos Pues ya veremos Si el tío empieza a jugar No lo vimos Esto se ha bugueado A ver No Realmente no ha jugado Vale Pues nada Que le vamos a hacer Vamos a jugar un poco de arenas Ya por terminar Y Tras esto ya Lo Iremos finiquitando Vale el stream de hoy Para volver a recuperar Las posiciones Que los Núcleos diarios Dependen total Y absolutamente De esto Esto hago un mensajillo Pasilla Y full auto Y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me falta también? De Mephisto. Ay, de la Scarlet Witch Club. Así que bueno, iré preparando esto estos días y a ver si me da tiempo a dejaros ya los cortitos que tengo ahí en el punto de mira. Pero creo que esta semana podré sacarlos. Tengo un poco más de tiempo que las otras. Así que tocar madera. Para que Gannick tenga una semana tranquilita. Pues nada más chicos, vamos a ver si hay alguien haciendo hoy Marvel Strike Force. A ver a quien tenemos. Estamos arriba. Dab Deysier. Mobile Gamer. Dorky Dab. Están todos hoy. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué tanta gente? Está Tomás. Vamos a hacerse a Tomás, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Que nos apoyemos los hispanos volantes. Así que nada chicos. Os voy a dejar con Tomásín que está jugando el Crisol. Un Crisol más balleno de los que podéis ver conmigo. Así que aprovechad. Vai justo contra Mephisto. Con sus Illuminati. Con Capitán Brexit. Así que a ver qué tal se le da. Así que nada chicos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Gracias por las urnas, los forums y todo como siempre. Y nada. Cuidaros mucho, sed buenos y hasta mañana.